Juntas tus nuevas estrellas VHD y recibe grandes beneficios. Ahora, por cada 100 pesos o su equivalente en dólares que consumas con tus tarjetas de crédito VHD, acumula las estrellas que puedes canjear por viajes, fines de semana en todo el país o dinero en efectivo. Cumplimos 35 años y queremos que el regalo te lo lleves tú. Nuevas estrellas VHD. Banco VHD. Donde tú cuentas.